Ahí está, Gustavo Cedano en la portería, atención con ese joven guardameta, Noé Zárate con el 2, los titulares, Claudio Suárez con el 4, Joel Sánchez el tiburón con el número 8, Camilo Romero con el 5, Alberto Coyote con el 6, en medio a cancha, Ramón Ramírez con el 7 y su gran momento futbolístico, Ventilón Chávez con el número 15, Jesús Arellano con el 28, Mario Bases con el número 9, Daniel Álvarez, que es el que está apareciendo para este partido, el Tuca Ferretti, que era la duda que tocó y Raúl Pérez, y lo saludo, en la cancha Daniel Rentería, que resultaba muy pesado este partido para ya mandar a Manolo Martínez. Sí, la verdad, ¿qué tal, señores y señores? Un placer. Simplemente que ruede el balón, que sea un buen espectáculo, es cierto, siete clásicos, dentro de los cuales... En una jugada sensacional, así termina el clásico del fútbol mexicano.